¡Oh! ¡Campesino, campesino! ¡Misos! Si hay música típica, yo llego. ¿Ah? ¿Usted sabe que... Perdona, que están rompiendo... Ustedes están en una convención aquí de... de esto, de la... de la balsa de edad, o algo... ¡Ah! ¡Misos! 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 También le llaman la... la edad dorada. ¡Ah! Porque está tostajito como una alcapoja. ¡Misos! Miren, perdonen que yo... para los que no me conozcan, yo soy pateco. Miren lo que... pero no me voy a llevar a la noche de hoy. ¡Ay! No, yo... yo me llevé unos cuantos, y con tantos accidentes que hay en este país, todo el mundo testeando, me traguía... y aquel que mató a la esposa, y se dice, mira... y esos furgones, ya no he muerto ahí, me tienen loco. Me vuelvo a Kisimi, a entregar muertos... Me vuelvo a Kisimi, a entregar muertos allá, y ahora que se van a mudar para allá, también los gobernantes de aquí van para allá. Mira, perdona que te interrumpa, pero yo tengo que cantarle algo aquí, porque ya estamos... yo fui a... a una clase de yoga... yo hablo de todo a la vez, perdone. yo fui a una clase de yoga... porque... Juana, mi mujer... me di... yo tengo... ¿qué te pasa? yo proyecto... ¡Jajaja! 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 es mi mujer y yo... espera, espérate... espérate, que me falta algo bien importante. Acuérdame aquí. Este... yo tengo el todo de tu, estaba bien, ¿no? ¡Jajaja! 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 de cannabis medicinal para el dolor de artritis eso me lo recomendó que tú sabes que yo tengo un psicólogo de la próstata si me recomendaron que es un urológico para que yo quiero un urológico yo quiero un psicólogo si tengo la próstata más grande que una bola de balonceta yo soy psicólogo pero yo no te iba a hablar de eso yo lo que quería hablarte era de la esto ¿dónde está? mira voy a cantarte una canción bien yo, tú me veas pero la voy a cantar tirame un cerchojeado pero lento, no muy rápido no, es una cosa que yo no te nos vamos fuera del libreto me quedé nervioso pero nada te vas a canarte no, pero porque es nervioso si aquí es lo único que no puede votar es Vicente y si no no me puedo Cualquier toro, fíjate. 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 Fíjate. Cualquier toro, fíjate. Cualquier toro, fíjate. Cualquier toro, fíjate. Cualquier toro, fíjate. Fíjate. Cualquier toro, fíjate. Cualquier toro, fíjate. pero yo se lo cuento otro día déjame irme con perdona no voy a estar malo pero voy a cantarle una que yo le dediqué a este que hubo un gobernador aquí que se llama Marín este Faltuño ah Faltuño Faltuño hablando de hablando de Faltuño 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 yo no sé si a quien conoció ustedes ese individuo si hago una encuesta aquí este es el micro y el macro en Puerto Rico aquí tiene que haber por lo menos un 45% que votaron por Faltuño y se lo dedico a los que están aquí por lo menos un 45% ¿qué estilo tiene? ¿cualquiera? yo lo canto todo el Faltuño el Faltuño el Faltuño ¿cuál? ¿cuál? ¡Gracias!